Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el CEO del grupo Volkswagen, o sea Herbert 10, porque él confirma la entrada tanto de sus dos marcas premium en la Fórmula 1, o sea Porsche y Audi y bueno, como sabemos Herbert 10 dice que el grupo Volkswagen ingresará a la categoría reina al automovilismo mundial con sus dos marcas premium, Porsche y Audi y con esto la Fórmula 1 sonríe y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, la confirmación fue cuestión de tiempo y es que no fue necesario emitir un comunicado oficial para que el director ejecutivo de uno de los fabricantes automotrices más importantes del mundo se haya adelantado al anuncio más importante, el grupo Volkswagen se mete lleno en la Fórmula 1, bueno, las dos míticas firmas automotrices van a competir en la Fórmula 1 presumible a partir del año 2026 cuando entre en vigor la nueva reglamentación de unidades de potencia del Gran Circo así lo confirmó el CEO del grupo Volkswagen Herbert 10, bueno, como sabemos este dirigente austriaco reafirmó el interés real de su compañía por entrar en la categoría reina al automovilismo mundial mediante unas respuestas en directo a varios ciudadanos de la ciudad alemana de Wolfsburgo donde está obviamente el cuartel central del grupo Volkswagen 10 habló sobre la transformación del deporte y dio detalles acerca de su futuro proyecto en la categoría reina del automovilismo mundial según el director ejecutivo de Volkswagen, tanto su marca, sus firmas automotrices premium como Porsche y Audi decidieron unirse definitivamente a la Fórmula 1 una afirmación que confirmó la agencia noticiosa alemana Reuters y bueno, una edición 10 reveló que los propietarios de Porsche para ingresar a la máxima competición se concretaron por lo que su propuesta parece que va en serio ahora lo que da por saber es que de este modo entrarán tanto Porsche y Audi el fabricante automotriz domicilado en Stuttgart estaría interesado en asociarse con Red Bull Racing y aportar su grano de arena en el departamento de motores especialmente en el apartado eléctrico por su lado, la marca automotriz multinacional domiciliada en Ingolstadt está tranteando a varios equipos de la Fórmula 1 la apuesta principal fue adquirir los derechos de la marca británica McLaren aunque los de la marca inglesa rechazaron una oferta superior a 600 millones de euros por lo que las últimas informaciones reportaron que irían o por el equipo St. Martin o por el equipo Sauber esta última empresa de automovilismo también fue pretendida hace algunos meses por Michael Andretti y bueno, sea como sea, la simplificación de la normativa de los motores supuso que Grupo Volkswagen esté presente en el campeonato de aquí a menos de un lustro lo más probable es la rotación compensa se desaparecerá el MGUH hola a Porsche y Audi Stefano Domenicali, Ross Fraun, Liberty Media y compañía ya pueden estar felices y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao